¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos seguidores de Tarjeta Dorada al programa deportivo que semanalmente pone a tu consideración Golden Bear. A nuestros seguidores en Facebook y en YouTube sean bienvenidos a este nuevo programa. Quiero agradecerles a todos por la tremenda respuesta que nos dieron en el programa anterior. ¿Se acuerdan? La entrevista a Carlos Alberto del Kuki Juárez con el que hablamos de todo lo que fue su carrera, su trayectoria, su identificación con el MLEG y sus planes a futuro. De verdad que tuvimos una acogida formidable y solamente queremos expresarle nuestra gratitud por todo eso. Y esta es la nueva edición del programa Tarjeta Dorada correspondiente a esta semana con dos invitadasos. Alfredo Intriago y Dufer Alman. Ya se los voy a presentar. Antes les quiero recordar que Tarjeta Dorada llega a ustedes gracias al oficio de Golden Bear y su línea sintética Gol 7K. Únicos en el país con tecnología Star que te permite llegar a 7500 kilómetros protegiendo tu motor de principio a fin. Así que tenlo presente. A tu vehículo dale lo mejor. Dale Gol 7K. Único en el país con tecnología Star y es de Golden Bear la fuerza del oso. Bueno, a mi lado está el profesor Dufer Alman, uno de los maestros de la preparación física en el país. Trabajó con selecciones ecuatorianas, con importantes clubes del país, entre esos el club Sport MLEG con el que incluso se proclamó campeón. Y más a mi derecha, don Alfredo Intriago, ex árbitro internacional ecuatoriano. Hoy comentarista y panelista de CNT Sports y un hombre que con su visión de reglamento y opinión de fútbol siempre es muy bueno escucharlo porque su aporte es más allá de positivo. Son nuestros invitados a este programa de hoy de Tarjeta Dorada, el programa deportivo de Golden Bear. Así que, profe Dufer, el gusto de volverlo a ver hace un buen tiempo que no conversábamos y qué gusto tenerlo por acá. Sí, muy buenas tardes. Para mí es un gusto, Carlos Víctor, estar aquí en su programa y lógicamente al lado de un gran amigo como es Intriago. Y a don Alfredo Intriago, bueno, Alfredo hoy es ya un comentarista y analista también de fútbol y reglamento y no le quiero decir ex árbitro, que soy la hora colega. Gracias por acompañarnos acá, Alfredo. Carlos Víctor, profe Dufer, un gusto poder compartir con ustedes y también con todos quienes te siguen a través de este programa. Dios me los bendiga a todos. Un abrazo y aquí listo para conversar. ¿Se encontraron en cancha alguna vez, profe de preparador físico y usted de cuarto árbitro de árbitro? Yo de árbitro. Ya, ¿y qué tal se portaba el preparador físico? No porque el profe está acá, pero siempre fue un caballero dentro y fuera de la cancha. Y usted cuando estaba en la banca y veía que Intriago no pitaba como ustedes. ¿Querían que Pitten reaccionaba o no? Siempre respeto porque sabía. Yo sé que estamos en diciembre y que es navidad, pero muchas flores. No le temblaba la mano para sacar la roja. Entonces, cuando uno conoce a las personas, mejor. Tranquilidad. Claro. Dufer Alman fue el preparador físico de Francisco Maturana en las selecciones de Ecuador y eliminatorias al mundial. Dufer también trabajó en el fútbol ecuatoriano en varios clubes, pero siempre tuve la inquietud de preguntarle ¿por qué usted no trabajó más seguido, no tuvo más identificación con los campeonatos ecuatorianos trabajando en clubes? ¿Por qué siendo un profesional que inclusive fue a dar cátedra argentina, sin embargo, acá en Ecuador, creo, no ha sido valorado en su justa dimensión? Bueno, sencillamente porque faltan más técnicos ecuatorianos en nuestro fútbol. Para pedir a su preparador físico. Exactamente. Ese es un problema. Eh, profe, pero, pero a usted lo consideraron hasta del exterior y porque, bueno, es que acá los técnicos ecuatorianos no son muchos los que dirigen. Así es. Y, lógicamente, los técnicos extranjeros vienen con sus preparadores. Profe, ¿y a qué se dedica actualmente usted? Trabajo en la Facultad de Educación Física de la Universidad de Guayaquil y en la ecuatoriana de fútbol en el tecnológico de este deporte. Eh, estoy haciendo una maestría en entrenamiento deportivo en la UNEM y de milagro porque ya quiero jubilarme ya a la universidad. Y, 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 y el tema de la maestría enfocado en qué, en qué, en qué, en qué parte de su, de su carrera? En el fútbol, en la preparación física aplicada al fútbol porque, este, pienso cuando me retire ya de la universidad quiero escribir, quiero escribir. Yo le iba a conseguir un trabajo. Ahora los árbitros saltan a la cancha antes del partido y hacen su calentamiento y tienen su propio preparador físico ahí. Antes no veíamos eso. Eso lo vemos ahora, Alfredo. Sí, y sobre todo ha ido evolucionando. Ese tema lo conversamos con el profe Dufer. Tuve esa satisfacción de ser alumno de él en la Universidad de Guayaquil cuando estábamos siguiendo una tecnología deportiva en la especialidad de fútbol. Y conversábamos también, hay que recordar que el hijo del profe también fue un árbitro de primera categoría, Roberto Alman, un buen árbitro. Bueno, ya las decisiones personales que él en su momento terminó por retirarse cuando él todavía tenía mucho tiempo por delante. Pero, tratábamos este tema y Dufer siempre me decía, yo veo algo en la preparación de los árbitros que no está bien. Y era justamente de que tenemos diferentes edades, pero éramos preparados a la misma intensidad de un árbitro que recién empezaba, que tenía 18, 19 años y otros teníamos 30, otros 40, otros 45. Y la preparación física en ese sentido también es individual, no colectiva, dependiendo de la parte orgánica, fisiológica de cada uno de nosotros. Y yo le decía, profe, tiene razón. Y bueno, eso ha ido cambiando. Esas sugerencias también fueron tomadas en cuenta. Yo recuerdo tu etapa como árbitro, Alfredo. Y no recuerdo que saltabas a la cancha a calentar con un preparador físico. El último año, antes de que me retire por lesión, comenzó justamente lo que tú mencionas, que la FIFA determina que nosotros hagamos el calentamiento en el campo de juego con nuestro preparador físico por muchos motivos. En la parte técnica, porque te vas adaptando al ambiente que en ese momento tienes en el estadio. Sabes en qué condiciones está el campo de juego, la temperatura corporal. Es diferente que calentar en el camerino que en el mismo escenario donde tú ya vas a hacer tu trabajo. A mí me pasó algo, tengo una deuda en Uruguay con eso. En el camerino adentro, o sea, en un espacio muy reducido, tenían que hacer todos los movimientos. Claro, sí lo puedes hacer, pero no es lo mismo que estar en el campo de juego, porque al salir al campo, los jugadores también realizan su actividad precompetitiva dentro del campo de juego. Y en ese aspecto, ellos ya están haciendo piques cortos, piques largos, están preparando ya el músculo para una actividad de alta exigencia. Entonces tú también debes prepararte de la misma manera, porque qué tal si tú no haces bien la preparación en ese aspecto y sales y en el primer minuto ponen un ataque prometedor profundo y tú tienes que picar 100 metros. Claro, aquí está el profe que lo puede explicar. ¿Qué te pasó en Montevideo? Justamente hubo una anécdota allí de que fue por eliminatoria, en el 2008, Uruguay, Venezuela. Y justamente estaba allí el profesor Márquez, que fue ex árbitro internacional, tú te has de recordar a él. Armando Márquez. Armando Márquez, que ya falleció hace poco. Entonces él era una persona de 80 años, pero que justamente con mucha experiencia. Había habido un problema con una terna argentina, en este caso con Pesota, donde se vinculó que lo visitaron al hotel con Sergio Pesota, que llegó personas inapropiadas al hotel. Aparentemente lo acusaban de que en Uruguay le habían puesto mujeres en el hotel, pero que no había ido a visitar a su novia, pero eso tampoco se puede hacer. Entonces nos pusieron un operativo muy especial. Ya te digo que si íbamos al baño, al baño iba la persona que tenía que cuidar. Y el profe Márquez no permitía que nadie absolutamente llegue con nosotros en ningún momento. Ni siquiera los compañeros árbitros permitió que llegaran al hotel. ¿Existen las tentaciones a los árbitros? Bueno, te digo que en carne propia vivirlo, como se dice, no. No sé con otros compañeros. Mira, cuando hablo de tentaciones digo de situaciones que puedan alterar tu conducta, alterar tu concentración profesional y hasta intentos de querer, qué sé yo, manejar o cambiar un resultado. Sí, yo comprendo tu pregunta. O sea, en lo personal no lo viví. No sé si otros compañeros a nivel de Sudamérica habrá existido aquello. No puedo darte detalles ni afirmar. Entonces creo que cada quien responde por lo suyo. Pero en ese aspecto yo me perjudiqué, porque salí a hacer el calentamiento respectivo que FIFA nos indica y el profesor me hizo regresar. Porque decía que estaba calentando Uruguay en la cancha. Y yo decía, y todos nos quedamos mirando, pero si esto es lo que nos mandan a hacer. Entonces no quería ningún tipo de contacto, pero para mí fue un choque en el aspecto profesional, porque decía, bueno, él está consciente que esto tenemos que hacer. Así un frío terrible, era más o menos septiembre, ese frío polar que te quema los huesos. Y el camerino no es un camerino apropiado, muy pequeño. Es un estadio que tiene ya muchos años, como el Centenario, donde las condiciones no están bien dadas. No sé si ahora lo habrán remodelado, pero en la época que yo fui era un camerino muy incómodo. Era como este estudio, más o menos. Profe, los futbolistas ecuatorianos, hablo especialmente de los del Llano, se quejan por el tema altura y todas esas situaciones. ¿Los árbitros también sienten el rigor de la altura? ¿También necesitan adaptarse y trabajar para que la altura no les pegue tan fuerte? Porque el futbolista se prepara para eso. Ustedes como preparadores físicos trabajan para eso. ¿El árbitro también siente la altura? ¿También se ahoga? ¿Hablo del árbitro que es del Llano? Sí, indudable. El fútbol mejoró mucho, no solamente en cuanto al jugador, sino también al árbitro, desde que la ciencia se introdujo en el deporte. De tal forma que ahora se sabe cuánto corre un jugador, pero también se puede analizar cuánto corre un árbitro. Indudablemente que la preparación física del árbitro tiene que estar a la altura del futbolista. Yo recuerdo un árbitro colombiano, creo que era un bien delgadito, no me acuerdo el nombre, pero ese tipo corría más que los jugadores. Esos días. Entonces él, por ejemplo, cuando pitaba una falta, pitaba a 3 metros del jugador. Entonces ahí, el jugador no le podía reclamar nada. Pero ¿cuándo el jugador le reclama al árbitro? Cuando está a 10 metros, a 15 metros. Y así como el futbolista en minuto 70 ya siente el cansancio por la altura, el futbolista, el árbitro también. También, lógicamente. Entonces yo he visto, ¿no? ¿Tú alcanzas a ver bien o la acción no sale tan clara para ti? Claro que sí, porque justamente la falta de oxígeno en su momento, dependiendo de la intensidad del partido, sobre todo los últimos 15 minutos, tú como que no oxigenas bien, aparte de no llegar tan cerca, te puede a veces hasta anular, dependiendo del estado físico. Imagínate si estás con una gripe. ¿Y en línea puede ser igual? Igual, aunque es menos la intensidad. Más en el árbitro central, porque el árbitro central tiene que correr en forma diagonal. Y en la altura se juega en hipoxia, o sea, con déficit de oxígeno. De tal manera que el árbitro moderno tiene que tener un gran consumo máximo de oxígeno, un VO2 alto. Hablo del campeonato ecuatoriano de fútbol. Profe, usted meta cuchara si gusta. Pero para estos dos partidos finales, entre Melegui y Delfín, quiero actualizar todo esto. Se mencionan a cuatro árbitros como potenciales candidatos a dirigir los dos partidos. Te lo digo, Alfredo, porque conversé con Pepe Miguel Mosquera, presidente de Comisión de Arbitraje. Me dijo los cuatro nombres que estamos considerando para dirigir los dos partidos. Y de vuelta son Carlos Orbe, Rodi Zambrano, Omar Ponce y Daniel Salazar. Tú ahora, de este lado del escenario, donde comentas y criticas también, tienes tu opinión sobre eso. ¿Cuál es? Bueno, de los cuatro mencionados, creo que los que deberían dirigir, por experiencia y trayectoria, y porque tienen un sinnúmero de situaciones técnicas, que para mi gusto, si un partido se pone muy intenso, ellos tendrían la autoridad y la capacidad como para manejarlo. En un caso sería Rodi Zambrano y Omar Ponce. Aunque Omar Ponce tiene un estilo mucho más permisible, diría yo. Y es un gran árbitro, pero yo veo que cuando se sube la intensidad de los partidos, Omar tiene que mejorar el aspecto de darle la continuidad. Él confunde la continuidad de un partido con la permisibilidad. Y eso es lo que no estoy de acuerdo. Mira, yo no estoy de acuerdo. Me parece que es un gran árbitro. Sí, es un gran árbitro. Pero lo he criticado con una frase. Él confunde dejar jugar con dejar pegar. Es lo que te estoy diciendo. Sí. Yo lo digo con otras palabras, sí. Y me alegro que, o sea, tú desde otra óptica como periodista, coincidas con mi criterio técnico, por experiencia. Yo tenía otro estilo. Yo tuve la vieja escuela y la nueva escuela de FIFA. Por eso... A ustedes decían loco. ¿Ah? Porque a veces se disparaba dirigiendo algún partido. No, bueno, decían que era exagerado. Lo que pasa es que yo era más riguroso. ¿Tarjetero? ¿Tarjetero? Sí, por algo me pusieron un tarjetito intrigado. ¿Tarjetito intrigado? No me bautizaron así. Pero era porque quizás era más estricto en el momento de aplicar la parte disciplinaria. Y en eso hubo muchas personas que en su momento exárbitros me ayudaron en eso. Alfredo me dice, a ningún árbitro se lo va a perjudicar o se lo va a señalar si toma decisiones que ayudan al espectáculo. Entonces, tú lo que no puedes permitir dentro de un campo de juego, me decían siempre los instructores son malcriados y jugadores malintencionados que van a dañar al rival. Entonces, cuando uno determina a través de los sentidos de lo que observa, tiene que aplicar. ¿Cuál es la mejor idea de un árbitro para tener esa experiencia que te permita manejar el partido? O sea, la palabra manejar el partido es saberlo... ¿Qué te digo? Ser flexible cuando hay que ser flexible, ser riguroso cuando hay que ser riguroso. Correcto. Y de acuerdo a lo que el partido te ofrece. Bueno, por experiencia propia, yo creo que maduré ya mis 35 años en adelante. Por eso yo creo que el árbitro... Está tope 40, ¿no? Son 45. 45. Entonces, lo que pasa es que en ese trayecto, yo empecé a los 24, a los 28 ya estuve en primera y comencé a adquirir la experiencia a los 32, 33 ya estuve en FIFA y de ahí para allá tuve otro tipo de experiencia internacional. Entonces, pero la madurez, yo creo que llegó del momento de que pasó esa transición de que FIFA dijo, queremos un nuevo estilo de arbitraje. Porque antes te daban ese arbitraje que ustedes decían represivo, que era observar y simplemente aplicar. Tipo Castillo. Claro. Yo soy de esa época. Yo los alcancé a ellos. Magno Moreno era así también. También. O sea, todos ellos eran de esa escuela y yo alcancé esa escuela. Entonces, creo que fui uno de los árbitros de la última generación de esa escuela y también aprendí de la nueva escuela que es el arbitraje preventivo. Entonces, yo tenía esa mezcla de los dos y justamente al final de mi carrera, yo ya había obtenido un nombre, como que era muy estricto, pero yo también comencé a manejar los partidos de otra manera y eso me dio mayor solvencia al final de mi carrera. Pero yo creo que un árbitro, si empieza de una temprana edad, 20, 25 años, a los 35 es un árbitro ya maduro como para poder manejar todo este tipo de cosas. Profesor Dufer, ¿cómo ha cambiado en el fútbol el tema de la preparación física? La preparación física, usted dijo hace un rato, en el fútbol se ha introducido mucho la ciencia. Y la preparación física, ¿cómo ha cambiado? Porque hoy tenemos visiones que nos dicen que es más atleta que futbolista, que corre más de lo que juega, que es más importante la preparación física que la propia futbolística, que ninguna táctica puede funcionar si en la parte física no está 10 puntos. ¿Cómo explicamos eso? La preparación física mejoró en el momento que se dieron cuenta cuánto corrían jugadores en un partido. Ahora se sabe cuánto se corre y por lo tanto se juega como se entrena o se entrena cómo se juega. Cuando vino Dusan acá al país se introdujo una metodología que se llama integral o globalizada, que es lo que prevalece en el fútbol moderno, lo que hace el Barcelona, lo que hace el Real Madrid, lo que hace el Bayern. Todos los equipos modernos trabajan metodología integral donde el objetivo central es el balón y a través de eso se desarrolla un componente técnico, táctico, psicológico con un componente físico que puede ser aeróbico, anaeróbico, láctico o láctico, pero el fútbol lógicamente tiene que trabajarse con el objeto que es el balón. Ya, pero va a la par la preparación física con el futbolístico. Me vengo a la época actual, Barcelona y Mele, por ejemplo, coge a los dos más populares de aquí. Los dos son intensos, eso demanda una gran preparación física, pero Barcelona sostiene más la intensidad que Mele, que Mele es un poco más equilibrado en ese sentido. O sea, creo que la intención es la misma, pero la metodología de trabajo es distinta. Lo que pasa aquí en el Ecuador la metodología es analítica. O sea, aquí realmente no se trabaja globalizadamente. Aquí el preparador físico trabaja acá, el técnico por acá y el asistente acá. Entonces, a la hora de jugar los equipos, por ejemplo, yo recuerdo el partido que jugó Mele en el estadio de Barcelona. En el primer tiempo, Mele lo arrolló a Barcelona. El último. Claro, jugó el Monumental. Sí, jugó el Monumental. El primero, pero no último. Claro. Mele fue superior a Barcelona en el primer tiempo, pero no pudo sostener eso. ¿Por qué? Porque para sostener un partido con esa intensidad como jugó Mele tiene que tener un consumo máximo de oxígeno. Eso no es tan fácil explicarlo, pero se entiende cuando hacemos los test que el equipo tiene que tener un VO2 alto, un consumo máximo de oxígeno. Y, lógicamente, el glucógeno, que es la energía que te permite cambiar de ritmo. No se encuentra en el cuerpo en cantidades muy grandes, sino unos 500 gramos. Y eso tiene que ver con que uno tiene una radiografía Barcelona-Mele y una conclusión así rapidita. Mele hace mejores primeros tiempos que segundos tiempos. Y Barcelona hace mejores segundos tiempos que primer tiempo. Claro. Explíquemelo desde el punto de vista de la preparación física. Ya, porque Barcelona simplemente se dedicó a esperarlo a Mele. Entonces, cuando Mele ya agotó el glucógeno, ya no pudo cambiar de ritmo en el segundo tiempo y Barcelona lo superó. Lo significó, ¿no? Exactamente, Barcelona. Pero eso se lo hace calculadamente. Sí. O sea, como parte de la planificación del partido. Sí, pero si usted es el preparador físico y el técnico entiende la preparación, usted tiene que preparar a su equipo para 90 minutos, no para 45. ¿El fútbol de hoy tiene esta característica intensidad, Duffer? Lógicamente. En Europa, nosotros vemos a todos los equipos jugar con esa gran intensidad. ¿Y eso qué exige? ¿Triple trabajo diario, triples sesiones diarias, dobles sesiones diarias? Primero el conocimiento científico, ¿no? Después la disciplina y después la parte nutricional. Porque cuando usted recibe un estímulo físico, sus condiciones bajan. Pero eso después regresa dependiendo de la nutrición, no de la alimentación. Aquí hablamos de alimentación. En el deporte de alto rendimiento tiene que hablarse de nutrición. Pero todo esto tiene que ver con las características de los jugadores. Le pregunto esto porque me voy a otro ejemplo, Delfín. Este Delfín, finalista del campeonato, más que rápido, lento, uno lo ve, es potente. Este equipo es potente, este equipo es fuerte. Doblegarlo no es fácil, exacto. Como que uno tiene que echar mano de todos los recursos físicos para poderle pelear el partido a un equipo de esos. Tiene un equipo equilibrado, pero acuérdese de una cosa que Delfín espera al rival. Y a Delfín le cuesta cuando juega de local ganar. Pero cuando juega de visitante se agrupa bien y lo contraataca. Es verdad, tiene jugadores fuertes, los dos delanteros, especialmente la Tuca. Que uno lo ve ahí y el que se aparece por él lo va atropellando. Pero no todos los jugadores tienen la misma característica. ¿Por qué ese jugador es tan fuerte? Por su naturaleza. Bueno, a la Tuca la descubrí yo. A ver, cuéntela, cuéntela, cuéntela. A ver, cuéntela, cuéntela. Ordóñez, yo trabajaba en el año 2005 en la SPOL, en la Escuela Politécnica Litoral. Entonces un amigo lo llevó allá y dijo, oye, aquí traigo este jugador. Bueno, lo hice saltar, saltó. Tuca tendría 22, 23 años. No, tenía 18, iba a cumplir 19 años. Ya. Saltó 3 metros 20. Y era Tuca así como ahora. Todo el tiempo, él trabajaba en el puerto. Tiene el lindo biotipo. Ahí en el puerto. Ahí en el puerto. O sea, eso no es pesa ni nada. Eso es naturaleza. Cargando bultos. Claro. Ah, ya. Eso es naturaleza pura. Por eso es que lo veo en una publicidad de cemento tirándose el saco de encima. Lo hacen perfecto. Entonces yo le pregunto, le digo, ¿de qué tú juegas? Dice, de central. Entonces yo le digo a Otto Morcillo, le digo, pero con un central así, 20 penas la hacen un partido. Claro. Entonces yo le digo, no, tú tienes que ir a jugar allá delante, que te aparece el otro pecho. Y de verdad, comenzó a jugar de centro delantero. Y yo le dije, al final del año yo te voy a llevar para que te ingreses a la selección subeña. Cuando ya faltaba un mes lo llevé, hablé con el Tinto Acosta y el Tinto habló con el Mocho Vega, que era el entrenador. ¿El Tinto? Claro. Y se quedó en la selección del Ecuador. ¿Cómo delantero ya? Delantero centro. Y yo le dije, mira, ahí le dije, el primer entrenamiento, le dije, hoy día tú tienes que clavarlo de cabeza a Chilier. Porque de esa selección era Chilier, era Valencia el que está en el Manchester. ¿Antonio? Claro, él es del 85 y el otro era Novoa. Cristiano Novoa. Cristiano Novoa. Entonces yo le dije, al central, a Chilier, yo le dije, el entrenador te va a poner de suplente. En la primera que puedas lo tienes que cuerpear a Chilier y clavarlo de cabeza. Y cuando te pregunte cómo te llaman tú, Roberto Latu Cordoñez. Ah, usted le puso Latu Cordoñez. Y desde ahí se quedó con ese apodo. Y efectivo, la primera que arrancó vino allá fuera. Y siempre fue así. Siempre fue así fuerte. Pregúntele. Sí, sí, por eso yo le hacía recordar eso de que el profesor lo trabajó. Un jugador como tú, Cordoñez, que es fuerte, que en pelota dividida termina ganando, lo que recibe de espaldas y qué sé yo, se apoya en sus extremidades superiores y puede imponerse. ¿Es un jugador complicado para un árbitro? Claro. Tiene que uno discernir bien el momento del contacto. Porque una cosa es protección y otra cosa es... Claro. Otra cosa es desplazar. Claro. Entonces, tenemos que ver, justamente porque él no es un jugador muy técnico. Tiene su técnica, pero muy limitada. Entonces, él tiene otros recursos, que es justamente su corpulencia, su fortaleza física, la potencia. Entonces, él siempre va a tratar de proteger el balón. Y como sabe jugar, de espalda hacia el arco. Entonces, es más fácil el de provocar tiros libres. Y eso es una gran virtud que tiene el Delfín. Él ayuda a sacar muchos tiros libres cerca del área, ¿no? Y tiene jugadas preparadas que al Delfín le ayudó en este torneo a decidir partidos. Entonces, el árbitro tiene que estar más atento. Porque a ese jugador, que es fuerte, siempre lo van a encimar, le van a querer hacer un desgaste físico, estarlo encimando a cada rato, golpeándolo, para que justamente se siente incómodo. Y el árbitro tiene que saber discernir si es él el que hace la falta o a ese. Lo que hace la Tuca ahora, me estaba acordando, es lo que hacía Juárez antes, cuando era jugador. O Lupo Quiñones, en su tiempo. Claro, si vamos más atrás. Pero muchas veces, Alfredo, yo no sé, puede que el árbitro se confunda. Un futbolista de esa contextura, por una cuestión natural, va a imponer su potencia. Más allá de que tenga la intención de sacar ventaja de ella. Así es. Es algo natural. Es natural. Por eso te digo, el árbitro tiene que estar cerca y discernir bien. Porque si no, se va a equivocar en su apreciación y va a determinar acciones diferentes. Y eso le puede causar molestia al jugador. La Tuca es un jugador que muy poco reclama. Pero yo sí he visto partidos donde lo encimaron mucho, no le sancionaron, y él se ofuscó y comenzaba a reclamar a los árbitros. Entonces, son cosas que un árbitro con experiencia lo puede discernir bien y manejar. Oiga, hay una pregunta que no le termino de responder. ¿Quiénes son de los cuatro candidatos dos a tu gusto? ¿Rody Zambrano me dijiste uno? Sí, Roddy y Omar. Y Omar Pozo. Allí ellos determinarán la comisión. Aunque... Pero me lo dicen porque son los mejores a tu criterio o porque quieres equilibrar uno de la Sierra y uno de la Costa. No, porque para mí son los mejores árbitros del torneo. Ahora, Orbe tiene gran capacidad, también tiene mucha autoridad, mucha personalidad. Mejoró mucho últimamente. Mucho. Muchísimo. Mejoró, alzó su nivel. Porque él era medio intermitente. A veces estaba a un gran nivel y volvía a bajar. Eso nos pasa. Pero tiene gran capacidad. Y Daniel Salazar, que también fue un ex árbitro de FIFA, porque él perdió su escarapela en su momento, pero tiene muy buen discernimiento para interpretar, para jugar. Y ya dirigió una final. Que fue Mele Liga y lo hizo de gran manera. Entonces, ya tiene la experiencia. ¿Qué jugador ves de esos que te puedan complicar un partido en cuanto a tu tarea como árbitro? Hoy, actualmente. ¿Un Alves puede ser? No. Alves, a ojos cerrados, antes de entrar a la cancha, lo echaba. En una conducta, no. Y te lo digo así. No, pero es por exagerar. ¿Así hubieras procedido si seguías de árbitro? No, no. No, sino que en Alves, mira. Mira, el fútbol, así como los directores técnicos planifican con los árbitros. Y aunque tú no me vas a decir, ¿cómo es que planifican con los árbitros? Yo te lo voy a decir. También los árbitros planificamos el partido con ciertos jugadores. Mira, ni siquiera más técnico, Alfredo. A veces los propios jugadores lo conversan. Uy, este árbitro es tiernito. Boquillea, lo carga, tiene lo que sea. A eso me refiero. Este es muy jodido. Cuidado que este te saca roja de una. Claro. Por ejemplo, a mí que se me decía en la comisión de árbitros. Si Alfredo Intriago tiene el 50% del partido desde la designación. Lo tiene en su bolsillo. Si se le da ya el partido es culpa de él. Porque ya los jugadores, los dirigentes, hasta cierto sector de la prensa ya ha comenzado a decir, no, va a pintar Intriago. Cuidado con él, decía. ¿Por qué? Porque yo era quizás en ese que era muy intolerante. ¿Cómo se da el respeto a un árbitro? Haciendo cumplir reglamentos. ¿Tú consideras que era un árbitro respetado en ese sentido? Sí, sí. A mí se me respetaba mucho porque no me temblaba pieza. O se te temía que es diferente. No sé si se temía. Respeto es otra. Claro. Yo creo que se me ha respetado y otros me temían. Quizás. Pero ese no era el mensaje que yo he dado en el campo. ¿Qué es lo que pasa con Roda Isabrán actualmente? Claro. Hay un sector que respeta y otro que dice, no, no te metas. Claro. Lo que pasa es que la cultura de nuestros jugadores es el problema. ¿No? La parte integral con que no se lo ha formado. Ahora ya usted sabe, profe, que al jugador se lo trata de orientar de una manera integral en todos los aspectos. Por ejemplo, yo tengo mi escuela de fútbol y yo enseño reglas de juego. Y yo le digo, aprovechenme porque ustedes tienen allí algo para... Cosa que no se hace en las escuelas. No. Y es lo principal porque ningún club o ningún jugador, sobre todo el deportista, no debe estar exento de las reglas que rigen su deporte. Porque ellos van a saber cómo actuar, qué se les permite, qué no se permite. Y es una ventaja de jugador, no para engañar al árbitro, pero sí para sacar una ventaja deportiva al rival. Alfredo, ¿cuál es el futbolista más jodido o el partido más difícil que te tocó dirigir en tu etapa de árbitro? ¿A nivel nacional? ¿Internacional también te...? Edwin Tenorio. ¿Edwin Tenorio? Ah, era cosa seria. Cosa seria era Edwin. ¿Pero por...? Su temperamento, por la forma en que se dirigía. Era un tipo de mente. Sí, pero también decía sus cosas. Una vez, tuve una... ahí creo que lo suspendieron cinco fechas, en un partido Barcelona-Aucas, en el cual iba perdiendo... ¿Él jugaba por...? Está de volante. ¿De volante? Por Barcelona. Ah, ¿por qué jugaba en Aucas? Sí, sí, pero jugaba por Barcelona en ese tiempo. Creo que también estaba a su lado jugando el Travieso Paredes. Uy, uy, uy. Javieres creo que también jugaba en esa época. Ah, estaba... Estaba un buen equipo. Y... Este... Iba perdiendo 2-0 Barcelona, después pasó 3-1, 3-2. En el segundo gol... Este... Hay etapada también el señor Ceballos. Ya. Entonces... Todo el mundo... Sí, somos amigos. Ah, ya. Este... El equipo sale y celebra el gol. Faltaban como 20 minutos para terminar el partido. Y Edwin, en vez de dirigirse con sus compañeros, se dirigió hacia donde yo estaba. Ya. Y me dijo para ti... ¿Era capitán o no? No, no. Ahí era Ceballos. Ya. O el chino Gómez, no me acuerdo uno de los dos era. Y... Se acerca y me dice para ti es el gol... Ta, 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 ta. No lo voy a decir porque... Ya. No, no podemos acá. Pero... Y no, yo tampoco. Tampoco utilizo ese vocabulario. Entonces... ¿No? Entonces... Me dijo para ti es el gol, ta, ta, que siempre nos perjudique, o tal, hijo de cual. Y se corrió hacia el medio campo. Y yo lo seguí. Yo estaba por las 18 yardas, fuera del área penal. Y lo seguí. Y mientras todo el estadio celebraba y sus compañeros también. Cuando él llegó al medio campo y se vio, me tenía ahí atrás de él. Y ya con la roja en la mano. Y se volvió loco. Quería irse encima mío. Lo agarró el chino, otro jugador. Se vio, se salió del área. Vino acá también a protestar porque como así la roja... Ahí le metí la amarilla. Entonces era un árbitro que trataba de controlar la situación. Y me decía... ¿Pero qué te dijo? ¿Por qué lo echa? Él sabe lo que me dijo. Y después allí... Que quería... Me amenazaba que me iba a golpear. Y yo le decía... Suéltalo, que me toque. Suéltalo. Y yo le decía al chino. Y con el chino fuimos compañeros en el Vicente Rocafuerte muchos años. Entonces... Y él lo agarraba. Dice... Pero Alfredo... Suéltalo. Le dije, suéltalo. Entonces se demoró en salir del campo de juego. Me amenazó. Me dijo que... Me esperaba. Dice... Ahí te voy a esperar en el camellino. Apenas ingrese ahí nos vamos a arreglar los dos. Le dije... Espérenme. Faltan 20 minutos. Espérenme ya. Si usted quiere, espérenme. ¿Y qué pasó después? No, nunca apareció. Eso es normal. Y le puse el informe que me insultó... Me dio 5 partidos. Porque yo lo empapelé bien empapelado. Con todo lo que me dijo. Y después, por coincidencia, nos encontramos en un centro comercial de la Galacia de Guayaquil. ¿Cuál fue después? Ahora sí, unos 15 días. ¡Ah! Cerquita. Y venía con esposas. Acá en Guayaquil. Sí, sí. Y de ahí, bueno, me vio y se acercó. Me dijo, profe, discúlpeme. Me pasé esos momentos del partido. Yo se lo acepté como caballero. O sea, no hay ningún problema. Y con Edwin nos llevamos. Y a veces nos reímos cuando nos encontramos la gente. Y así como Edwin se acercó y pidió disculpas. ¿Te ha pasado que después te volviste a encontrar con un jugador que a lo mejor sí te fue a reclamar? No, no, no. Yo creo que las cosas pasan ahí, Carlos Víctor. Se quedan ahí, en ese gramado. Después, el respeto y la consideración fuera del estadio, por más que tú lo hayas expulsado, haya pasado. ¿Con Alfaro no tuviste nunca problemas? No, nunca, nunca. Con Alfaro somos buenos amigos también y tal. Yo no he tenido problemas con nadie. Lo de Ceballos... ¿Tú lo nombraste? Te voy a preguntar. Sí, no, porque yo sabía que ibas a ir allá. El famoso déjame putearlo. Ya, ese famoso déjame tal... ¿Qué quiere decir? No, no. Fue una situación en la que yo creo que él se equivocó, producto de la adrenalina, no sé de qué. Y bueno, después de tantos años que han pasado, él habló conmigo. Sí, sí, sí. ¿Tú lo demandaste? Sí, yo le puse una demanda. Yo la retiré. ¿La retiraste? Sí, porque igual... Mira, Dios sabe cómo hace las cosas y mucha gente... Porque hasta ahora existe el morbo. Hay gente que todavía no sabe si realmente se disculpó o no. Y yo lo he manifestado en algunas ocasiones. Que un entrenamiento en Fenadol, él ya siendo ministro ahora de deportes. Justamente los árbitros estábamos entrenando allí. Yo estaba sentado, lesionado. Y él se acercó, estaba trotando y me dijo, Alfredo, quiero hablar contigo. Y habló y se disculpó, le dijo que lo perdone por la situación. Y dice, yo ya de forma pública también he manifestado que me equivoqué como ser humano. Y entonces, yo le acepté... Me voy del fútbol, pero antes te... Sí, pero ¿sabes qué? ¿Y es que me voy? Es que tanto que nos jodiste. ¿Quién tal pucha te disparó? Sí, Carlos Víctor. ¿Y está de hoyero? Sí, Carlos Víctor. O sea, eso quedó allí en el momento. Y comprendo que a veces es la euforia, la adrenalina, el estado en ese momento del partido. Y quién sabe si alguna vez por ahí guardó algo. ¿Ese fue tu momento más amargo? No. No. Porque hubo otras situaciones fuertes dentro del fútbol. Yo te preguntaba por la repercusión que tuvo eso. Ah, bueno. Hemos quedado marcados tanto él como yo, ¿ah? Claro. Porque cuando yo he ido a algún evento deportivo, hasta ahora dicen, oye, te envía, saludo, se va. Y una vez estuvimos los dos también en un evento. Y el uno le gritaban, oye, te he intrigado. Y creo que a él le pasa lo mismo. Y hasta ahora. Te digo que el otro día entrevisté en Radio Caravana a Pepe Miguel Mosquera, presidente de Comisión de Arbitraje, que ha tenido algunos cruces fuertes con la dirigencia de Barcelona. Y Pepe Miguel se la mandó. Y dice, ¿qué puede esperar que me diga él? Dice, sí. Un hombre que públicamente insultó y ofendió a un árbitro. Y se refería a tu caso. Hay que dejarlo allí. O sea, yo creo que él se equivocó. Mira, que acá la gente pedía sangre. Quería moro. Porque mucha gente decía, bueno, que te pida perdón de forma pública ahí mismo, en el mismo estadio. Pero tú le mandaste casi de inmediato. Sí. Fue inmediato. Fue inmediata la situación. ¿Te asesoraron ahí o qué? Sí. Hubo gente que vino a ofrecerse sin ningún costo. Para decir, no, tienes que hacer respetable. Digo, esta es una cuestión del fútbol. ¿Eran abogados o abogados anti-Barcelona? Ah, no lo sé. Pero eran abogados. Sí. Ahí va todo el mundo. Va a picar sus pedazos. No, había situaciones políticas que en su momento yo deseché. Que yo vi, mira, uno tiene que saber discernir. Y eso fue entre el señor Ceballos y yo. Y no tenían por qué venir terceros. Y hubo situación política que en su momento me llamaron y decían, ¿sabes qué? ¿Esto para qué esto? Y le digo, no, yo ahí no. Ahí no entro. ¿Se quisieron utilizar o valerse del tema? Sí, yo no soy tonto útil de nadie. Son cosas que yo me las guardo, me las reservo, pero que sucedieron así. Y uno no puede causarle daño a otra persona porque él se desquitaron, un aspecto de venganza. No, simplemente con las disculpas de él, como persona, en reconocer su error como hombre de bien, me bastó. Alfredo, estamos llegando a la parte final de este, nuestro programa Tarjeta Dorada, aquí en las redes de YouTube, Facebook. Pensé que decían Tarjeta Dorada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cuál era su apodo? ¿Cuál era su apodo? Bien triado. Tarjeta Dorada. Estamos ya terminando nuestro programa. Alfredo, como comentarista de CNT y analista arbitral para esta final en Melec Delfín, ¿te animas a dar una opinión futbolística de a quién ves mejor o perfilas para campeón? Sí, yo lo he dicho en el panel, en el programa que yo estoy, que es palco de CNT Sports. Para mí, Melec va como un amplio favorito. Para mi criterio, por el fútbol que viene desarrollando Delfín, como que comenzó en esa curva descendente, donde ya el equipo alcanzó un nivel máximo y comienza a decaer. Los últimos partidos no le ha ido tan bien y se ve en el grupo que no están jugando como lo hicieron en la primera etapa. Aparte de eso, vienen jugadores lesionados como Latú Cordóñez, como Garcés, que son jugadores que le dan verdaderamente el poder ofensivo. Hablemos del momento, del momento de Melec. El momento de Melec es espectacular. ¿Usted, profe, la dijo inquietud? Sí, coincido con Intriago. Yo creo que este campeonato acá en el Ecuador, que tiene 44 veces, es un campeonato muy duro, especialmente para los equipos de la costa. Entonces, Delfín hizo una excelente primera etapa. En la segunda le costó porque no tiene un plantel numeroso. El recambio. Exactamente. Se le lesionaron muchos jugadores importantes. Y Melec fue creciendo en la parte física, en la parte técnica, táctica y lógicamente en la parte psicológica. De esta manera que yo creo que para esta final, Melec llega con un nivel siquiera de un 80 o 90% de la costa. Lo mejor que le pudo pasar a Delfín y lo mejor que le pudo pasar a Melec es que el rival de Delfín sea Melec y el de Melec sea Delfín porque son dos equipos del Llano. Miércoles, domingo, no tienen que ir a la altura si no lo juegan acá en el Llano. ¿Es lo mejor para él? Sí, efectivamente. Yo creo que el organismo deportivo se recupera entre 48 y 72 horas dependiendo de cómo esté su forma deportiva. De tal forma que en ese sentido yo lo veo muy superior a Melec. ¿Usted es la idea de los que están últimamente mencionando que los famosos rayos UV están pegando muy fuerte al mediodía y que hay que cambiar la hora de los partidos en Quito? Sí, yo creo que para beneficio del público, especialmente, claro, del que hace el espectáculo, que es el jugador, pero también del aficionado. Deberían jugarse a partir de las 4 de la tarde, como lo dice la firma. En todo el país. Bueno, normalmente cuando yo trabajo en los clubes siempre hemos tratado de jugar a la hora en que nuestros jugadores puedan correr más que es a partir de las 6 de la tarde. Bueno, quiero agradecerles a Alfredo Intriago y a Dufer Alman, dos profesionales de equilates del fútbol ecuatoriano, ex árbitro Alfredo, hoy comentarista de CNT Sport. Y Dufer Alman, un hombre que ha cultivado toda su vida a la preparación física y a prepararse por algo es uno de los mejores que tiene nuestro país. Agradecidos de su presencia aquí en nuestro programa Tarjeta Dorada, el programa deportivo de Golden Bear, y será pues hasta cualquier momento. Gracias Alfredo, gracias Dufer. Gracias a ti, Carlos. Gracias a usted. Y gracias a ustedes amigos seguidores de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Será hasta la próxima Tarjeta Dorada, el programa deportivo de Golden Bear, con la fuerza del oso. Gracias a ustedes.